Veníamos siguiendo estos días lo que estaba pasando en el sur, ¿no? Hablamos con alguien de Río Negro el otro día, sí, así es. Y de Chile después, con alguien de Chile después. Ahora hay un nuevo capítulo de eso y es que en ocasión del proceso judicial o alguna instancia judicial por la pena que purga Jones Wallace, así se pronuncia, allá el embajador de la República Argentina en Chile, que es Rafael Bielsa, tuvo alguna participación, hay mucha gente preocupada por eso, la habemos, y entre ellas Vicky Villarroel, así que vamos a charlar con ella. Vicky Villarroel es candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Libertad Avanza, secunda de alguna manera a Javier Milei en eso y es presidente de la Asociación Civil que Nuclea a las Víctimas del Terrorismo de Argentina. Hola Vicky, Nico Yacoy en FM Concepto, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola Nico, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, preocupada por este tema, porque en definitiva, ¿qué es? ¿El gobierno nacional apañando a Jone Wallace? Mirá, es un tema bastante más complejo que queda enmarcado en lo que vos te estás contando, pero brevemente, una de las funciones de todo lo que es el sistema diplomático en el exterior es vigilar que las condiciones de detención de aquellas personas que son argentinas en cárceles extranjeras, bueno, se cumplan sus condiciones, etcétera, etcétera. Acá el tema que ocurre es que en el caso de Facundo Jones Guala, se está detenido en Temuco por la comisión de dos delitos bastante graves, uno es un ataque incendiario contra una propiedad en Chile y además la aportación de armas de fabricación casera que le produjo una condena de nueve años en Chile. Está detenido desde el año 2018, es decir, desde hace tres años, y este asunto simplemente debiera haber sido atendido por el cónsul de la zona más cercana a Temuco, porque Temuco está a 700 kilómetros distanciados. O sea que, Vicky, algo de lo que la embajada explicó sobre que siempre el consulado o las embajadas argentinas están en este tipo de proceso existe, el problema es las particularidades con que se ejerció esta vez esa participación. Mirá, esto existe, es así, pero aquí tiene esta persona detenida en Chile, tiene un componente muy grande. Primero, no se reconoce argentino. No. Se reconoce mapuche. Por ende, no entiendo qué hace el embajador argentino presentándose él mismo en Temuco, a 700 kilómetros de distancia de Santiago, donde él reside. No entiendo qué hace en defensa de los derechos de una persona que repudia al Estado argentino y que dice no ser argentino. Qué punto el tuyo, Vicky, qué punto el tuyo, porque es cierto, es más, debería haber repudiado la participación el propio Jones Walla si fuese coherente. Sí, claramente, y su abogada lo mismo, una abogada que se llama Riquelme, que no tiene ningún problema en decir que es argentino cuando le conviene. Claro, como ahora el Estado juega para ellos, está bien. Y cuando les conviene y él está detenido por los delitos que se mandó, ahí está muy bien que venga el embajador argentino, que gaste el dinero de todos los argentinos para ir a visitar a un tipo que perfectamente podría, primero, haber asistido un funcionario diplomático de menor rango. Y segundo, de un país al que él está repudiando y combate. O sea que en el modo como se dio esta vez esa participación, hay una declaración de principio, una dimensión testimonial en la actitud de Bielsa. Por supuesto, de nuevo, yo lo publiqué esto en Twitter, cuando vos fuiste terrorista y Bielsa fue montonero, obviamente vas a defender terroristas y vas a defender delincuentes, porque sentís identidad. Lo que a mí me repugna es que eso lo hagan, utilizando el dinero de los argentinos y el poder que le delegaron los argentinos sin conocer los antecedentes de estas personas. ¿Es lo que en general está haciendo este grupo político con el problema del sur? Mirá, el tema de la Patagonia se está agravando día a día, no solamente por la situación particular que vive la República Argentina, de indefensión, de crisis económica, de falta de aplicación de la ley para quienes delinquen, porque lo que está pasando en Río Negro, Chubut y Neuquén es sumamente grave, es gente cometiendo delitos de todo tipo y el Estado no reprimiendo, no castigando de ninguna manera este tipo de violaciones a la ley. Entonces, en primer término es eso, es la instalación de una impunidad basada en que vos sos un pueblo originario y entonces tenés derechos superiores al resto. Primera cuestión. Y según la cuestión, hay un componente ideológico que es totalmente visible, que es que estas personas, muchas de las que integran el gobierno, han integrado organizaciones armadas en su pasado, son familiares de personas que integraron organizaciones armadas, pero que desde su función de familiar han reivindicado abiertamente esto. O sea, llegan a la posición de poder, llegan a la función pública, reivindicando abiertamente la pertenencia a organizaciones que cometieron actos de terrorismo. Ahora, ¿qué problema eso que traes, Vicky? Porque entonces yo no le puedo pedir a los políticos que hoy tienen capacidad de decisión a nivel nacional que tomen este tema como corresponde, porque ya sabemos de qué lado están. Entonces, ¿qué le queda? Al político de la oposición le tenemos que... Porque yo le tengo un miedo a lo que está pasando en el sur. Se nos va de las manos en cualquier momento. No solamente se nos va de las manos por la situación, de nuevo, de indefensión de Argentina, porque Argentina ya esta situación se está convirtiendo en un problema que afecta a la integridad territorial. Claro. Es decir, que nos va a hacer perder territorio de nuestro país, tal como lo conocemos. Sí. Pero no solamente es el problema. El problema es que Chile militarizó la Araucanía finalmente. O sea, ya lo venía haciendo, pero la última orden del presidente Piñera fue directamente militarizar. ¿Por qué? Porque la situación es sumamente grave. Han asesinado a civiles, a uniformados, han incendiado, robado. Hay vinculación con el narcotráfico. Hay vinculación con el narcotráfico, con el tráfico de armas, con la presencia de personas que integran organizaciones terroristas de terceros países. Bueno, todo esto se militariza a partir de hace unos días por el presidente Piñera. ¿A dónde te pensás que van a ir estas personas para repostar, para escapar, para lo que sea? ¿Van a ir al indefenso país que tienen al lado? El famoso derrame, como le pasó con la Farc, a los que estaban al lado también. Exactamente. Van a venir a Argentina, donde no se aplica la ley, donde los jueces y el poder judicial son cócticos del poder político, porque te comento que llegan jueces y fiscales que en muchos casos sostienen abiertamente la impunidad de este tipo de delitos. Después tenés el Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que está sosteniendo con alimentos, con los medios que tiene a su disposición la impunidad de esta gente. ¿Por qué? Porque no es solamente la comisión del delito, es que también le están usurpando tierras a gente común. No son solamente tierras del Estado, también son tierras de privado. Absolutamente. Hay unas extensiones grandes, otras muy pequeñitas, como está pasando en Villa Mascarni, que definitivamente es un ataque a la propiedad privada total. Artero, pero sostenido desde el Estado, porque el Estado no hace absolutamente nada para desalojar a esta gente, que es lo que está pasando a través de la ley 26.160, que fue prorrogada. Que se prorrogue, se prorroga, sí. Por unanimidad de todo el mundo. Así es. O sea, unanimidad del oficialismo, que en ese momento era Cambiemos, y de la oposición que era el kirchnerismo. Y se tendría que volver a votar. Entonces, cuando hablamos, tanto Javier, Miley y yo, de que evidentemente hay que entrar al Congreso, es por este tipo de cosas. O sea, hay una justificación de lo que es la condición de los delitos. Vos cometés un delito, y el Estado de alguna forma te garantiza que vos quedes impune. Ya ni siquiera le dicen delitos, sino ahora la nueva es directamente, ah, eso está muy mal, una inmoralidad, pero no es delito, viste, viene por ahí. Vicky, no puedo dejar de preguntarte por la campaña, el pedazo de campaña que están haciendo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, la verdad que es impresionante, pero tengo que decirte algo, Nico. El sistema político está armado para que no ingresen los ciudadanos comunes, para que no ingresemos las personas como vos y yo. Pero está todo armado para que el ciudadano común se desaliente antes, encuentre dificultades antes que le hagan pensar, vale la pena esto. Está todo armado exclusivamente para que haya alternancia entre los grandes partidos y nada más. ¿Eso es por lo de armarte un partido y ganar las elecciones, con lo complejo que es armar un partido, o por también otras cosas que no están en la ley, como ha denunciado Javier respecto del tratamiento de los medios de comunicación, etcétera? Todo, 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 todo. Mira, ingresar a una campaña para un ciudadano común es ingresar primero a un mundo totalmente desconocido y después a la selva, porque el ciudadano común no tiene las herramientas de estructuras como las que estamos enfrentando aquí en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de lo que uno pueda pensar de los distintos candidatos de oficialismo u oposición en la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que el aparato del kirchnerismo y de Rodríguez Larreta es algo inmenso de poder enfrentar para ciudadanos comunes. Sin embargo, y ahí quiero de alguna manera hacerle la invitación a tu audiencia, sin embargo, nosotros estamos debatiendo contra eso, estamos planteando que se puede transformar la Argentina, obviamente requiere el compromiso ciudadano, requiere que la gente se comprometa a fiscalizar el próximo 14 de noviembre, pero decididamente requiere la participación de todos nosotros. Nosotros somos dos ciudadanos, hay por supuesto muchos más detrás nuestro en la lista, pero caminar por las calles, conocer a la gente, hablar. Nosotros el día sábado estuvimos a la mañana en Villa del Parque, caminando y luego diciendo unas palabras, a la noche en la zona de Matadero. Cada caminata tarda, nos sacamos las fotos con todos los que nos piden, hablamos con todos los que podemos, son caminatas largas, tal vez no son más de dos, tres cuadras, pero tardamos dos horas, tres horas en finalizar esa recorrida. Eso hoy no lo hace ningún político, y no lo hace ningún político con gente que no vaya, paga de alguna manera, porque no necesitas llevar el micro para acercar a la persona, lo que necesitas es que tenga un contrato en el Estado. Bueno, toda la gente que nos va a ver no tiene contrato en el Estado, no se les regala nada, no se les da más que tal vez una calcomanía de mi ley, o sea, eso es todo lo que podemos darles, porque no tenemos otra cosa más que decirles. Bueno, y no les van a dar, porque el otro día lo charlaba con alguien. Parte del contrato acá es, después no te doy un contrato en el Estado, porque no queremos hacer una militancia desde ahí, no sostienen. Es que no se quiere hacer una militancia, y además no se debe hacer una militancia rentada. Eso, claro. A Argentina si la vamos a sacar adelante, la vamos a sacar por convicción, no porque vos metiste en el Estado a todos tus familiares, a todos tus amigos, y después a todos los que te queden. Sí, sí, sí. Eso se tiene que terminar de alguna vez. Sí. De alguna manera se tiene que terminar. Vicky, y a eso apuntamos nosotros. ¿Es un caos la ciudad de Buenos Aires o va a serlo? Está empezando a serlo como de costumbre. Hay un tema ahí sobre qué debe hacer la ciudad y qué no. Horacio Rodríguez Larreta no habla mucho del tema, pero el Gobierno Nacional lo responsabiliza por no parar con el caos que los amigos del Gobierno Nacional generan. ¿Qué posición tenés ahí? Mirá, el tema de las manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires, todos los que somos soporteños o vivimos en esta ciudad, padecemos desde hace muchos años lo que es la ciudad colapsada, en cualquiera de sus puntos, por los distintos piquetes, marchas, paros, etcétera. Yo siempre he sido una persona que aboga por el respeto a la ley. Las leyes están ya escritas hace muchísima cantidad de años. Hay protocolos para ese tipo de situaciones. Lo que sucede es que son situaciones no simpáticas. Es no simpático tener que desalojar gente o tener que instrumentar las medidas para que se respeten los derechos de la mayoría, que son los de aquellos que tienen que circular y transitar por una ciudad. Y Rodríguez Larreta no ha querido en ningún momento ejercer este tipo de medidas. No quiere en ningún momento mostrar que esto es antipático. Pero el ciudadano no puede pagar constantemente lo que es el mal ejercicio de la política y la utilización de la gente pobre a través de punteros, sindicatos, partidos de izquierda, etcétera. Entonces, en mi caso en particular, simplemente es aplicar la ley. ¿Es una medida simpática? No, pero hay que hacerla. Para eso está el Estado. Vicky, te agradezco muchísimo por la charla y seguro hablamos antes de las elecciones otra vez. Un gusto, ¿eh? Dale, que tengas un lindo día. Es Victoria Villarruel, que es candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en La Ciudad Avanza.